Con la puesta en marcha del nuevo vuelo Ciudad de México-Tamuín, el turismo en la región huasteca se fortalece y se coloca a esta zona de la entidad en el ojo de los inversionistas del sector turístico para que impulsen proyectos que conlleven a impulsar a la región y sus parajes a fin de recibir a más turismo local, nacional e internacional. Este jueves se puso en marcha el primer vuelo comercial al Aeropuerto Nacional de Tamuín, operado por la compañía Aérea Aeromar, la aeronave ATR 72-212 con matrícula XA-UZE con capacidad para 72 pasajeros salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en punto de las 14.25 horas para llegar al aeropuerto de la Huasteca a las 15.21 horas, es decir, solo bastaron 56 minutos de vuelo para llegar a uno de los destinos turísticos que el gobierno federal está poniendo de moda. Entre los invitados en el vuelo se encontraban el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Márquez, directivos de la compañía Aérea, funcionarios estatales y el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, quien señaló que con esta nueva ruta se abren oportunidades de desarrollo para el turismo potosino. Hoy estamos iniciando con una frecuencia, vamos a ver con el correr de los tiempos cómo se va desarrollando esto, pero ojalá nos implique más frecuencias. Por su parte, Torruco Márquez señaló que se llegó el momento de concretar y cumplir las metas para lograr los objetivos para continuar impulsando a la Huasteca como un destino turístico importante del país. Tenemos que dar cumplimiento a lo que es el marketing turístico, que es satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. Mientras tanto, Danilo Correa, director de Aeromar, indicó que este vuelo representa un buen augurio para los próximos años, pues con la suma de esfuerzos y la colaboración de los entes involucrados en el turismo de la Huasteca se llevará el éxito. La unión de esfuerzos y la colaboración genuina entre las partes es el secreto del éxito, el secreto de promover el turismo, el secreto de traer más visitantes a esta maravillosa zona ecoturística. La compañía aérea abrió dos frecuencias para esta región de San Luis Potosí, una es los jueves y otra el domingo, y se estima que de manera anual puedan arribar a la entidad más de 7.000 vacacionistas en un año por vía aérea. Con información de Miguel Ángel Lucio e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias.